El Círculo de Suboficiales de la Policía Federal Argentina trabaja desde hace 60 años para brindarte servicios médicos, deportes, recreación, alojamiento, hotelería y turismo. Asociate y comienza a disfrutar todos los beneficios. Facebook barra CSPFA Círculo de Suboficiales de la Policía Federal Argentina ¿Usted sabe cómo reconocer un billete falso? Vamos a recorrer las medidas de seguridad del nuevo billete de mil pesos. En el anverso encontramos microletra PCRA, pesos 1000, dentro de la rama sobre la que se apoya el hornero y su nido. Marca de agua Reproduce la imagen del hornero y presenta la denominación. Motivo de complementación frente dorso La huella del hornero se completa por transparencia en el reverso. Hilos de seguridad se perciben segmentados en la sigla BCRA con efecto dinámico y al trasluz se distingue el valor pesos 1000, también visibles bajo la luz ultravioleta. Impresión calcográfica Impresión calcográfica El retrato del hornero y las flores presentan relieve perceptible al tacto. Identificación para personas con capacidad visual reducida Valor en número romano y código con relieve perceptible al tacto. Imagen latente Las iniciales RA pueden apreciarse cuando se observa el billete con luz rasante. Tinta de variabilidad óptica Tinta que cambia del color azul al verde y presenta efecto dinámico al mover el billete. Microletra BCRA dentro del valor 1000 En el reverso se presenta el motivo principal Recreación artística de la llanura pampeana Numeración vertical en color rojo Con luminosidad roja a la luz ultravioleta Numeración horizontal negra con viro al amarillo a la luz ultravioleta Si se expone a la luz ultravioleta Contiene fibras de seguridad de luminescencia tricolor Turquesa azul rojo Hilo de seguridad que vira al amarillo E impresiones con fluorescencia que cambian del color violeta al amarillo Nosotros vamos a ver el video En el audio 20 luminescencia que cambia el comando En la luz ultravioleta Esa es la luz ultravioleta Unidad de nuestro cultural El impacto peor En el audio E impresiones con Property Recreación artística del futuro Sincronización Unidad de nuestro canal La lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes tiene muchas facetas desde investigaciones que son de baja complejidad mediana complejidad y alta complejidad donde hay involucrados distintos factores tecnológicos de distinta sofisticación Bueno, la Policía Federal Argentina tiene, depende de las distintas facetas de la lucha contra el narcotráfico distintas divisiones que abarcan estos tipos de investigaciones Es importante ir contra el narcomenudeo porque afecta en general a la sociedad donde se instalan esos lugares de venta ya sea por la propia venta de drogas como también de otros delitos que están ligados a este tipo de actividad Podemos citar robos, amenazas, usurpación de domicilio porque muchas veces esta gente que utiliza un lugar de venta digamos en un barrio carenciado, un barrio de emergencia generalmente sacan a los propios dueños de las viviendas bajo la cobertura de su agresividad para utilizar el lugar para la venta de estupefacientes y eso conlleva que el barrio en general sienta temor hacia esta persona porque generalmente son muy violentos y muchas veces bajo amenazas o pago de dinero tienen comprada gente del lugar para que les avisen cuando ingresa alguien que no es de la zona muchas veces se utilizan a menores de edad primero por el tema de la edad por la imputabilidad de los chicos y segundo porque son la gente más vulnerable dentro del barrio y los utilizan generalmente como se lo denomina o se lo conoce en el ambiente como soldaditos no solamente nos dedicamos al narcomenudeo en sí que ayuda a pacificar el lugar o a la sociedad también nos dedicamos a ir contra aquellas organizaciones criminales que componen toda la cadena distributiva de la droga desde el vendedor o dealer o bolsero como se lo llaman en algunos lugares sino también como el proveedor o el dueño de la droga el transportista o a toda aquella persona que compone los escalones de esta actividad a medida que vamos avanzando una investigación se va poniendo más compleja porque podemos decir que un punto de venta es fácil de detectar por el movimiento de las personas pero ya cuando vamos escalonando vamos subiendo en los eslabones de estas organizaciones el modo de determinar las actividades generalmente no se ven muchas veces nos ha llevado a realizar investigaciones no solamente en el foco donde se produce la venta de drogas sino que nos va trasladando a medida que escalamos en su evolución de complicidades distintas provincias del país una investigación criminal puede llegar a durar dependiendo siempre del caso del lugar o de la situación puede durar pocos días, un mes y a medida que se va complicando esta cadena de distribución que son mucho más organizadas puede llegar a tomar bastante tiempo y plazos a veces no hay se estima un promedio de tres meses en adelante y siempre y cuando depende del tipo de organización y la cantidad de gente que esté involucrada en ella dado que se tienen que obtener las pruebas para poder desarticularlos o sea para darle los elementos probatorios al juez para poder llegar, allanar y detener a los culpables Bueno, esas organizaciones narcocriminales constantemente están tratando de vulnerar la ley están tratando de estar a la vanguardia de los métodos de ocultamiento de la tecnología para burlar justamente estos controles que tiene el Estado y el personal policial en un paradigma de capacitación constante de educación constante tratan de obtener todos los conocimientos que hay en materia de tecnología método de ocultamiento tipos de drogas que pueda haber en el mercado para estar a la vanguardia en la investigación en la lucha contra el narcotráfico La vida cotidiana del personal, del investigador muchas veces sabe que sale de la casa y no sabe a qué hora va a volver eso es una realidad por eso tenemos la dedicación exclusiva con respecto a esta función el esfuerzo que pone la gente de la supendencia de drogas peligrosas ha demostrado que ha puesto un desempeño impresionante una capacidad para poder lograr una voluntad, perdón y una voluntad para poder trabajar en este tipo de flagelo y el personal policial acá en esta superintendencia dedica mucho tiempo y esfuerzo para poder realizar las tareas que la justicia nos ordena que la justicia nos ordena La dirección penal de operaciones en radio aparte para la totalidad del personal por disposición del formato institucional. La dirección penal de operaciones en radio aparte para la totalidad del personal por disposición del formato institucional. La dirección penal de operaciones en radio aparte para la totalidad del personal por disposición del formato institucional. La dirección penal de operaciones en radio aparte para la totalidad del personal por disposición del formato institucional. La dirección penal de operaciones en radio aparte para la totalidad del personal por disposición del formato institucional. La dirección penal de operaciones en radio aparte para la totalidad del personal por disposición del formato institucional. La dirección penal de operaciones en radio aparte para la totalidad del personal por disposición del formato institucional. La dirección penal de operaciones en radio aparte para la totalidad del personal por disposición del formato institucional. La dirección penal de operaciones en radio aparte para la totalidad del personal por disposición del formato institucional.